¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Subnautica. Bueno, episodio 13, como estáis viendo, en esta ocasión básicamente nos centramos en hacer el Prone Shoot. Un vehículo muy importante para acceder a la zona final del juego y aparte para obtener ciertas recompensas, ciertos materiales que, al estar precisamente en la zona final, si no tienes el Prone, pues básicamente no puedes acceder a ellos. Aparte de esto, lo chetamos un poquito, no lo chetamos del todo porque todavía no podemos hacer todas las mejoras que me hubiese gustado, pero sí que lo chetamos lo justo para ir avanzando. Y aparte también chetamos un poquito el Cyclops, que lo teníamos un poco olvidado, pero ahora ya por fin le vamos a poner unos cuantos módulos y algunas cositas más por ahí que ya iréis viendo. Así que nada más, básicamente es el capítulo de hoy, hacer el Prone, chetarlo y chetar el Cyclops. Así que nada, aquí os lo dejo y espero que os guste este nuevo episodio de Subnautica, gente. A ver, vamos a hacer el Prone lo primero, que tengo aquí los materiales, a ver. Aunque está muy alto esto, ¿no? Está demasiado alto, pero bueno, vamos a ver. Vale, una carguita. Y me vas a dar el Prone. Esto es. ¡Dame el Prone! ¡Varón! ¡Hola! ¡Hombre! Es normal cuando se pilota por primera vez un traje Prone tener una sensación de poder ilimitado. Ya, ya, ya. Los pilotos de Prone reciben semanas de entrenamiento para contrarrestar este fenómeno. Tendrás que apañártelas con tu propia disciplina. ¡Logro! Pedido de Prone. Construye un traje Prone. Vale. ¡Hola, Prone Shoot! ¡Cuánto tiempo, macho! ¡Cuánto puñetero tiempo! ¡Huelco la board, capchin! Te meto así... Te meto así una hostia. Y esto salta, y tiene lo del jet, pero... Si le pones la mejora, no hay color. La verdad, no hay color. Ale, ¿puedes poner seis mejoras? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate. Espérate, frénalo por aquí, frénalo. Frénalo. Aquí. Frénalo aquí un segundo. ¿Dónde está lo de las mejoras del Prone? Célula... Abrir contenedor. Ah, vale. Tiene aquí su propio contenedor ya de serie. Hacer de a mejoras. Esto. Anda. Interesante. O sea, le puedo poner dos brazos y cuatro mejoras. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Esto es interesantísimo. Muy interesante, sí señor. Pues, muy interesante esto, la verdad. Voy a ponerme a trabajar en hacerle los brazos, lo primero. A ver. Vamos a ver. Ah, bueno. Y los del Simos también algunos que se compartía, ¿verdad? Este. Mira, el de refuerzo se lo haría. ¿Y el de almacenamiento qué sentido tiene? Si el propio Prone ya tiene. No sé. A ver. Módulos de Simos no. Módulos de Prone. Este del MK1 hay que hacerlo, pero ya mismo. Ya mismito hay que hacerlo. Va a ser el primero. Lingote de Plastiacero, Nickel y Rubí. Vale. Esto, esto, bueno. Este del Jet. Esto hay que hacerlo. Sí. Eh, este, el brazo gancho. Vale. Vamos a hacer estos dos primero. El brazo gancho y el MK1. Lingote de Plastiacero, tres de Nickel. Vale. Vale. Pues dame uno, dos y tres. Hemos dicho que dos Rubís. Mira, se pone ahí en medio la movida. Y tenemos que hacer otro lingote de Plastiacero. Que no tengo titanio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Necesito tres. Tres de titanio. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar eso ahí. Un segundo. Y voy a ir a buscar metal. Metal reutilizable. Busca. Muy bien. ¿Cargas? Bueno, ya cargará. Supongo. Algún año cargará. Así. ¡Hala! Uno, dos y tres. Pues muy bien. What? Ah, vale. Más metal. ¿Qué tenemos por aquí? Más metal. Más metal. Todo el que se pueda. Más metal. Y más metal. Bien. Dame más metal, por favores. Venga, vámonos para base. Este lo tengo en la pecera. Creo que todavía no. Creo. No estoy seguro. Yo creo que las cámaras no están aquí. Cámara uno. No sé dónde estará. Ni la uno ni la dos. What? O sí. A ver. ¿Qué cojones? No está. Ninguna de las dos. No entiendo nada. O igual sí. No sé. Le ha dado un venazo ahí. Pero bien gordo. A ver. Vamos a hacer titanio. Ahora vamos a hacer unos lingotes de estos. Vamos a coger. Necesitaba dos de litio para hacer eso. Vamos a dejar el titanio. Así. Me va a llevar todo lo que tenía encima. Todo esto. Dámelo todo. Vale. Y voy a dejar aquí un par de lingotes. Y vamos a hacer el lingote de plastía cero. Para la movida esta. A ver. ¿Qué me hacía falta más? ¿Qué me hacía falta más? Un segundo. Un segundo. Tengo para hacer algo. Al. Profundidad. Vale. Pues lo hacemos ya. Una cosa menos. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Bueno. Esto ya lo haremos. El brazo gancho. Vale. Benceno. Cinco de titanio. Litio. Y kit de cableado avanzado. A ver. Y uno de litio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Uno de litio. Tenemos uno de benceno. Que tengo justo. Y era un kit de cableado avanzado. Creo. Lo otro. Vale. Para eso necesito. Dos de plata. Uno de oro. Y creo que otros dos de oro. Y aparte un alambre de cobre. Me parece. Para hacer un chip de ordenador. A ver. Si era así. Sí. Voy a necesitar un chip de ordenador. Míralo. Ja, ja. Ah. Y la muestra de placa de coral. También. Es verdad. Dame dos. Una y dos. Vale. Ahí estamos. Vamos a hacer. Un alambre de cobre. Un chip de ordenador. Un kit de cableado. Y finalmente un kit de cableado avanzado. Muy bien. Era esto. El brazo gancho. Dámelo. Cojonudo. Muy bien. ¿Y el taladro? Cinco de titanio, uno de litio y cuatro diamantes. Lo hacemos ahora mismo. Otros cinco de titanio. ¿Cómo vuela el titanio? Uno de litio hemos dicho también. ¿Cierto? Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Vamos a hacer el brazo taladro. Que es muy útil. Para conseguir farmear minerales a muerte. Ahí está. Brazo taladro. Hecho. O una cosa menos. A ver. ¿Qué más módulos le puedo yo meter? El de refuerzo voy a hacer uno. Sí. Le voy a hacer uno de refuerzo. Pero ahora mismo. Ahora mismo además. Eficiencia del motor. Esto. Hmm. No vendría mal. Porque el pron hay que usarlo mucho. En la zona de abajo sobre todo. ¿Qué más tenemos? Recarga célula de energía en zonas cálidas. Esto también sería muy bueno. Esto sería muy bueno. Sí. De cuanto a mejoras. A ver. Un segundo. ¿Dónde está mi pron? Vamos a buscar el pron un segundo. Que no sé ni dónde lo he aparcado. Pobrecito mío. Lo tengo aquí abandonado. Vamos a meterlo en el Cyclops. Porque este lo voy a llevar en el Cyclops. Básicamente. Básicamente. Oh. Sí. Llega. Corre. Ah. Bien. Hemos llegado. Ala. Quieto ahí, eh. Y desde aquí no puedo acceder a las mejoras. Oh. Eso es una putada. Entrar al pron. Yo quería acceder a las mejoras. Pero bueno. Venga. Pues no. Voy a dejarlo en otro lado. Voy a dejarlo. Ay. Que se va para abajo. Hostia. Que vértigo me ha dado, macho. Vamos a aparcarlo aquí al lado de la entrada de la base para que no esté tan por ahí perdido. Vamos a ponerle las mejoras. Lo primero. Vamos a ponerle el módulo de profundidad. Lo primero. Equipar. 1.300 metros. Y es la número uno. No digo nada. Vamos a ponerle el brazo taladro y el brazo gancho. Cojonudo. Y esto de eficiencia del motor del Cyclops se lo voy a poner también. Venga. Subimos por aquí. Que damos menos vuelta. Las mejoras se ponían por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí. Ah, que le podías poner seis mejoracas. Al Cyclops. Recicla el subproducto del calor para aumentar la eficiencia. Pues ahí lo tienes. Eficiencia del motor actual 300%. De lujo. Cojonudísimo. Sí, señor. Luego ya le haremos mejoras también a nuestro querido Cyclops. Vamos. Vámonos para abajo. Salimos. A ver. Que no veo nada. A ver. ¿Qué me faltaba? Vale. Me faltaba ponerle alguna cosita más al Prone. Sí. Venga. Vamos a ver qué le podemos poner al Prone. Interesante. El refuerzo no se lo he puesto. Se lo voy a poner. Eso seguro que se lo voy a poner. Vale. Me falta este del Jet. Pero el Jet necesito azufre cristalino que tengo uno nada más. A ver. ¿Y cuánto me costaría la MK2? Titanio, litio y cianita. Ay, la cianita, macho. La cianita que está a tomar por culo. Profundidad MK2 del Cyclops. Necesito níquel que no tengo ya. Y el MK1 que no sé dónde construirlo ahora que lo estoy pensando. Quizá en el propio Cyclops. Y el MK3. Hostia, chaval. Flipas. Vamos a coger más agua. Por si acaso. A ver. Vamos a coger más agüita. Que esto está aquí trabajando viento en popa toda vela. Ahí está. Vamos a guardar aquí la sal. A ver. Voy a hacer unas cosas. Voy a poner... Voy a poner una maceta en el Cyclops. Para llevármelo mármoles siempre. No me acuerdo cuánto titanio gastaba. Pero vamos a ponerle una macetilla. Mira, aquí tenemos esto. Aquí, aquí está. Lingote de plastía cero y tres rubíes. Bueno, no es difícil. Eficiencia ya se lo he puesto. Generador de escudo. Esto está muy bien también. El sonar también ayuda bastante. Sistema antiincendios. Creo que lo... Ah, lo tengo aprendido. Claro. El lanzarreclamos. Vale. Le podemos poner seis cosas. Ya le he puesto una. Le vamos a poner... Los módulos de profundidad serían dos. Con esto serían tres, cuatro, cinco y seis. Justo. Justo. Sí. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un huertecito de estos de interior. Maceta estante. Jardinera de interior. La vamos a poner aquí. Ahí está. Y ahora me traigo unas semillitas de melomármol y las plantamos aquí. Tenemos aquí alimento en el Cyclops para mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me pire la pinza con nada. La salud. Vale. Vamos a ir a por los melomármoles. Lo primero. Y creo que voy a bajar a los river con el Seamoth. Sí. No sé si bajaré hoy. Ya digo. Pero sí. Porque paso de meterme por allí ahora con el Cyclops y arriesgarme. La verdad. Vamos a ver. Vamos a pillar unas semillitas de esto. Vamos a equipar el cuchillo. Y... Semillitas. Vamos a pillar bastantes. Inventario lleno. Joder. Y así de paso planto aquí también. A ver. Ponemos semillacas. Ahí a muerte. Vale. Cojonudo. Y debería hacer... Espérate. Y si le pongo aquí... Que no vendría tampoco muy mal. Le ponemos una movida de estas. No. Oye. Ya que estamos. Oro y muestra de placa de coral. Ahora lo traigo. A ver posibles cosas que puedan estar bien aquí en el... En el Cyclops. Un fabricador de botiquines. También estaría muy bien. Necesito chip de ordenador. Tal. Bueno. Eso luego. Cargador de baterías. Y de celular de estas. Sobre todo de esto. Esto también es muy importante. Vale. Algo más. La radio. Igual se la podía poner. Pero no sé yo. Hasta qué punto. ¿Y uno de estos? ¿Un panel solar? ¿Vendría bien? ¿Para el este? No sé. A ver. De esto nada. ¿Y de aquí? De aquí... La verdad es que no mucha cosa. Una máquina de café le podemos poner. Yo qué sé. Porque sí. Por ponerle algo. Se la voy a poner aquí. A ver si puedo ponerla en algún lado. Sí. Sí puedo. Sí. Se la voy a poner aquí. Ahí se la voy a poner. Vale. De esto yo creo que nada más. Nada más. De momento. Una radio. Una radio. Venga. Le vamos a poner una radio también. ¿Por qué no? Por si acaso hace falta. Ahí está. Una taquilla de pared. Le ponemos aquí accesible. Tengo abajo, pero yo qué sé. Por si acaso. Le ponemos un cargador de baterías también. Muchas cosas voy a tener que conseguir, eh. Nada más que ponerle, yo creo. De momento. Vale. Necesito oro y muestra de placa de coral. Titanio y cobre. Me va a traer un popurrí de cosas. El próximo día seguro que vamos a los river. Segurísimo. Hoy no. Hoy no va a poder ser. Bienvenido, Capitán. Todos los sistemas online. Vamos a hacer esto. Ay, no he cogido las placas de coral. En fin. Titanio y cobre. Espera. Desmonta. Esto de momento no lo quiero. Esto sí. Dos de rubí. Uf. Uf. A ver. Lingote de plastiacero y tres rubíes, macho. Voy a necesitar rubí. Voy a tener que ir a buscar rubíes. Sí, señor. Esto del sonar necesito tres de magnetita. Mira, necesito azufre cristalino también. Uf. Uf, uf, uf. A ver. Voy a ir a por la muestra de placa de coral. Joder. Vamos al Cyclops. Hola, mascotilla. ¿Qué tal? A ver. Vamos a construir esto, que es lo que más necesito aquí. Se ha quedado ahí cargando. Muy bien. Vale. Ahora, quiero hacer esto. Y de cableado avanzado. Vale. No tengo titanio ni tengo rubíes. Así que... Así que nada, de momento. Aquí de cableado, alambre de cobre y titanio. Y esto gasta dos de titanio que ni siquiera tengo. Vale. Me faltan varias cosas, las cuales voy a conseguir fuera de cámara. Puedo hacer un lingote de estos, que lo voy a necesitar. Total, ¿qué más me da? Vamos a hacer un alambre de cobre. Vamos a hacer un chip de ordenador. Total, lo voy a tener que usar, me da igual. A ver. Espérate, ¿qué me pedía esto? Kit de cableado avanzado, rubí y titanio. Vale. Vamos a hacer un kit de cableado. Uno avanzado también. ¿Qué más? Creo que de momento nada más. A ver. Vale. Y aquí me faltarían dos de titanio, efectivamente. Aquí necesito un kit de cableado normal, un alambre de cobre. A ver. Kit de cableado. Alambre de cobre no puedo hacer ahora, vaya. No sé por qué. No entiendo. ¿No tengo uno? Ah, tengo uno. Vale, vale, vale. Pues esto también lo dejamos medio hecho. Ahí está. Chip de ordenador, malla de fibra, plata y titanio. Esto necesito el chip de ordenador, que ahora mismo no tengo materiales. Y creo que por lo demás, por lo demás de momento, lo vamos a dejar aquí, gente. Hemos avanzado bastante. Así que nada más. Y nada más, chavalillos. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Tenemos Pronshut. Lo tenemos bastante chetadillo. Nos faltaría bajar a la zona final del juego a conseguir la cianita. La maldita cianita que solamente se puede conseguir ahí. Y la necesitamos para hacer diversos módulos de profundidad y etc. Bastantes cosas que vamos a necesitar lo antes posible para poder acceder a esta zona. Así que nada más. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Subnautica. Seguiremos en breve. La cosa cambiará, puesto que ya en siguientes episodios vamos a tener que ir bajando a los River. Y desde ahí accediendo a la zona final del juego. No os quiero decir nada para que lo veáis cuando llegue el momento. Así que nada. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda. Un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro viviete, chavaletes, cuguitas.